U. Optios. Perdón vida de mi vida perdón si es que te he faltado. Perdón cariñito amado ángel adorado dame tu perdón. Jamás habrá quien separe amor de tu amor el mío porque si adorarte ansío ves que el amor mío pide tu perdón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven y calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor que es todo lo que ansía, es todo lo que ansía mi pobre corazón.